... Un año después de que el técnico municipal incluso clausurase parte del colegio por riesgo de desprendimiento... ...1.200 días después de que se le comunicase la incidencia a la delegación provincial de educación... ...por parte de la dirección del centro, pues tenemos que lamentar que todo sigue igual. Las grietas siguen en su sitio, un poquito más grande, eso es verdad. El comedor sigue cerrado, el aula de informática se está utilizando como el comedor, como es más pequeño... ...los niños tienen que comer en dos turnos. Las aulas están cortadas por la mitad, los alumnos están aglomerados en espacios más pequeños... ...no se puede utilizar el salón de acto, no se puede utilizar tampoco la sala destinada a la AMPA... ...y siguen los desplazamientos y sigue el hundimiento del edificio del colegio Antonio Machado. Y todo eso a pesar de la gravedad y de la peligrosidad de la situación. Hoy nos informa el alcalde, bueno, nos informa el alcalde no, nos ha informado el AMPA... ...de que, bueno, pues el alcalde le ha estado informando de que ha mantenido una reunión en Sevilla... ...y que van a empezar las obras en enero. Pero, eso sí, como siempre, no hay nada formal y no hay nada por escrito. La casualidad, pues, que la información, igual que en el caso del hospital, venga el día antes o la misma mañana... ...de debatir esta moción y antes de unas elecciones, ¿no? Parece que ustedes no están preocupados por lo que está pasando allí. ¿No tienen ustedes en su agenda como prioridad los colegios de nuestro municipio? Sí, la tendrán en su agenda electoral, pero no en su agenda de gobierno de cuatro años. Ahora sí, a última hora, sin hacer ocho años, tener los colegios abandonados, se ponen ustedes a pintar los colegios con los niños dentro. Que esa es otra cosa que habría que estudiar y que habrían que analizar, ¿no? A nosotros esto nos parece inaceptable porque estamos hablando de un edificio que utiliza mucha gente a diario... ...que hay un peligro real porque, si no, el técnico municipal no hubiera clausurado parte del edificio. Y anunciamos, pues, que vamos a traer todos los meses esta moción hasta que eso se arregle... ...y que vamos a seguir movilizándonos, movilizándonos, evidentemente, con la familia hasta que esto se solucione. Y creemos, pues, insistimos nuevamente en que hay que actuar de forma urgente y hay que estudiar y buscar... ...no solamente actuar de forma urgente e inmediata, sino que hay que estudiar. Entonces, nosotros vamos a... ya lanzamos la propuesta para el instituto y vamos a apoyar esta propuesta que hoy trae aquí Izquierda Unida. Son problemas de bastante envergadura que necesitan soluciones rápidas, rápidas y que no son fáciles... ...pero, bueno, algunas veces lo que no es fácil es actuar cuando se quiere, se actúa de manera urgente y rápida. Y es lo que necesitan, como digo, este centro, tanto este como el Instituto Fri Bartolomé de las Casas. Y eso mismo de que no es un problema nuevo es lo que a nosotros nos sorprende. O sea, la lentitud con la que está trabajando la Junta de Andalucía en este asunto, en tema de educación, nos sorprende. Y además no es solo la lentitud, porque la Junta de Andalucía después, para mandar a un inspector por otros motivos... ...yo sé lo que me digo. Parece como que lo que la Delegación de Educación quiere transmitir es que tan mal no están las cosas. Tan mal no están las cosas que se pueden celebrar allí actos públicos como son los de la SED. No sé ahora mismo si concretamente en las elecciones andaluzas es o no colegio electoral. No lo sé. Pero sí lo es como colegio en las elecciones sindicales que va a haber en educación en ese colegio. Eso sí lo es. Y sí es cierto que a nosotros sí nos extrañó muchísimo el retraso de 1.200 días que nos dijo el director, como bien ha dicho la proponente de la moción. Por tanto, ahí nos llamaron con la situación ya más grave. Empezamos a actuar. A ver, han pasado muchos meses. Lo único que puedo decir desde la reunión de ayer es que se nos habla, que es lo que le he comunicado a Lampa, que se nos habla de que para las actuaciones previstas para el 2019, que comenzarían en enero, no es que en enero comiencen las obras, no he puesto yo eso en mi mensaje, he puesto que para el plan que empieza en enero de las actuaciones y licitaciones y demás, que tiene que entrar, si o si, el Antonio Machado. Y con respecto al FRAI también se tocó el tema, ya que le ha dicho, como ya está el estudio geotécnico hecho, se está haciendo el pliego y demás para que se actúe, ¿no? Ya sabiendo ya cuáles son los problemas del suelo, el Antonio Machado, el recorrido es igual. Primero hay que saber qué problema hay en el suelo. Un estudio que ya se hizo, el anterior vez que se intervino, y, hombre, no son intervenciones pequeñas en lo económico, tienen cierta envergadura. Y vamos a presionar y vamos a estar con esta moción. Venga todas las veces que venga, votándola a favor para que finalmente comience durante el 2019 las obras en el Antonio Machado. Y en este momento, por aquel primer desplazamiento por las cayolas, se esclasuraron las aulas. Estamos estudiando, desde el punto de vista ya de los servicios técnicos, vamos a empezar a estudiar la posibilidad de afianzar, de alguna manera, de la mano también de la delegación y del ICE, afianzar los techos de escayola para asegurar que las posibilidades, al menos para la funcionalidad del centro, recuperar un espacio. Eso sí tiene que ser con las máximas garantías, sabiendo ya que el asentamiento del terreno se ha producido y lo único que nos produce cierto temor son las escalolas rotas, pues a ver si tenemos la capacidad de afianzar eso para recuperar cierta funcionalidad, pero no con el afán de que se olvide el tema, sino con el afán de molestia, de que no lo sigan sufriendo los alumnos, alumnas y del centro. Y de seguir insistiendo en ese plan de inversiones para el 2019, que entre el Antonio Machado sí o sí. Ayer se nos aventuraba de que tiene que entrar sí o sí. Es lo único que puedo decir, pero como digo, mi mensaje que le he trasladado a Lampa, como yo mismo no lo tengo por escrito, lo he dicho con esa prudencia Lampa. Hasta que yo no lo tenga, provisto eso, si de aquí a un mes por ahí, antes de que termine el año, si se tienen cerradas las intervenciones y si vamos a tener un documento donde vamos a saber que el Antonio Machado se interviene. Cuando tengamos ese documento, bueno, ya lo tendremos por escrito. Yo a Lampa se lo he transmitido esta tarde. Digo, mira, no tenemos el documento por escrito, por tanto te lo digo con esa prudencia. Hasta que no lo tenga por escrito yo tampoco me lo creo. Esa es la ruta que tenemos con el Antonio Machado y vamos a apoyar la moción. Bueno, pues a nosotros la verdad que nos parece una irresponsabilidad muy grande el que no se actúe de forma inmediata y urgente en este centro y no es que se vaya a actuar en enero, es que lo que usted me está diciendo es que va a entrar en un entramado de licitaciones, o sea, que va a entrar una planificación de inversiones para el 2019, que no se sabe entonces, no se tiene ni fecha ni para cuándo van a actuar en este centro. Me parece una irresponsabilidad muy grande la de la Junta de Andalucía y me parece también una irresponsabilidad muy grande la que usted está cometiendo porque usted ha brillado por la inactividad en este asunto, ha estado un año entero conociendo el asunto, ha estado callado, incluso a mí me comunican que desde el equipo de gobierno en una reunión con el AMPA y con la dirección se les dice al AMPA y a la dirección que no saquen este asunto a lo público y solamente usted ha tenido, se ha activado y ha tenido actividad pero para desactivar el movimiento, para frenar a la familia, desmovilizarlo ante la inacción de la delegación y del ICE y yo lo tengo clarísimo, una vez más usted ha recibido la orden de los suyos de arriba que le han encomendado que hay que tener tranquilas a la familia y que hay que impedir cualquier tipo de escándalo en estos momentos en los que el Partido Socialista se juega muchísimo. Por eso usted le ha estado tapando esto durante un año, como se ha dicho aquí ustedes han estado minimizando el problema, yo no entiendo cómo se va a tapar un techo de escallo en lo que se está moviendo un edificio entero y ustedes están alargando la solución en el tiempo, pidiendo reuniones, dando información a la AMPA como si las cosas se estuvieran moviendo, pero realmente no se mueve y no se soluciona nada. Decepcionante y una vez más ustedes vuelven a poner el interés de la Junta por encima de nuestro pueblo. Creemos que su función tiene que ser otra en este momento y es estar allí en delegación todos los días hasta que se actúe en ese colegio de forma inmediata y de forma urgente. Gracias. 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 Gracias.